Cleiro Miss Carnaval presentado por CRC Acerca. Recuerdo cuando hace solo un año yo participé. Si eres de ascendencia hispana entre 17 y 25 años y resides en el sur de la Florida, tú puedes ser la próxima. Cleiro Miss Carnaval presentado por CRC Acerca. Recuerdo cuando hace solo un año yo participé. Este certamen nos hace vivir emociones inolvidables. Si eres de ascendencia hispana entre 17 y 25 años y resides en el sur de la Florida, tú puedes ser la próxima. Muchas han ganado becas y fabulosos premios a través de este concurso. Participa. Será una experiencia única.